Más en la mano, con el público. 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 un ánimo grande como el solo más de 500 y el toca fíjense que maldito los un ánimo grande como lo están haciendo cuidado la verdad es que el dolor es una lámina es bonito un pavo al rabo con señores perfectos y armónicos ha dicho que sí ahora sí no no Ahorita es una buena exposición de los de un beso. ¡Ahí lo tenemos! ¡Muy buen aplauso! La vaca está un poquito perdada, pero atrás nos ha quedado saliendo cuando ha sido tremendo. Y según por la vaca, para seguir vistiendo, para seguir cogiendo, la desarmadura y la casta, la que la muere. La vaca se ha tirado con todo, con caminos de largo en el callejón, saliendo el malo y el perro, para decir que no hay ninguna visión en el medio. Así que sigue en vídeo. Termina la foto con la dimensina, llamándola, pita, no la, con esa escuadrita, con la toleta que va a estar en la boca. Sube sin ninguna competencia de él, y le toca una voz. Y le toca, fíjense que bonito lo está haciendo. Como lo está dejando, ¡ahí quieto! Tocando a él, y aquí va a pasar. ¡Ahí va a pasar! ¡Ahí va a pasar! ¡Ahí va a pasar! ¡Muy bien! ¡Venga, ahí la vuelta! ¡Y ahí pasa! ¡Eso es poca! ¡Muy bien! ¡No desajudas! ¡Donde estuvo con un tío de azul a rebasar! ¡Venga ahí, cuidado! ¡Venga ahí, perfecto, tíquen! ¡Venga ahí, rebasando la tijera! ¡Vamos a un animal que ha tomado ya tres de los cuatro obstáculos! ¡Venga ahí, Pablo Sasso! ¡Venga a estar! ¡Venga a estar al lado, tiró con el delín, expuso únicamente su físico! ¡Y duela! ¡Ay, qué peleado, sí señor! ¡A todos los hombres! ¡Venga ahí, que la vida ha seguido el daño! ¡Venga ahí, vamos a ver! ¡Uy, qué eres traigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Mira los borros! ¡Se ve como se ha tirado! ¡Madre mía! ¡Vaya cada pedagura que la entrega! ¡Vaya que me hice a mi capitulo! ¡Que inicio! Gracias.